que realmente conociendo los conceptos es fácil aquí no podemos decir que los que tiran o los que tiramos a larga distancia seamos unos eruditos simplemente hemos decidido querer mejorar y en el momento que te pones y sabiéndolo nosotros a lo mejor hemos tenido que investigar mucho fuera de españa pero es que hoy en día lo hemos traído todo eso a españa bueno Rafa bienvenido a uno de los episodios de la verdad porque tenía igual las ganas de ver un platito de bienvenida todo pinta que vamos a hacer alguna dirección bueno estamos otra vez aquí de podcast y estamos con con javier nieto muchos lo conocéis en las diferentes cosillas que hace tanto el mundo del tiro como de la caza pero bueno no voy a presentarlo yo sino que os lo presento directamente que se defina un poco su labor dentro del mundo cinegético y del tiro que es mucho no no voy a comentar todo lo que hago porque es verdad que no estoy a lo mejor centrado exclusivamente en un aspecto pero bueno entre muchas de las cosas que me gusta formar parte en este sector soy un apasionado de la caza del tiro y de las armas además he tenido pues ya la oportunidad de haber publicado un libro haber hecho varias colaboraciones con con formación de profesionales y luego pues también divulgar el tema de sobre todo principal más que de la caza de lo que es el tiro deportivo y lo que es lo relacionado con las armas pues en internet también perseguimos y damos fe de ello que está todo el día activo en redes y la verdad que da gusto no poder apoyar un perfil que al fin y al cabo pues hoy tienes muchas labores no como derecho no vas a definir todas pero defiendes muchas cosas das información a la gente de muchas cosas tanto a nivel burocrático como también de conocimientos básicos de tiro y es de agradecer porque la verdad que a nivel didáctico es un 10 sobre 10 así que enhorabuena y mil gracias por tenerte aquí javi y nada vamos a empezar un poco a exprimir el asunto y a ver qué nos contamos a ver a ver qué sale de aquí vamos a empezar con una serie de preguntillas como estás muy ligado al fin y al cabo al tiro al prs queríamos hablar un poco a ver la primera pregunta que es al fin y al cabo la que nos hacemos todos con alguien así que se dedica a ello es qué nexo de unión ves con el tiro en prs con la caza y con la caza larga distancia o sea que de qué forma se puede meter una persona de lleno en el prs y ligarlo a esas acciones y a esos jóvenes no yo creo que todo suma cuando hacemos cualquier tipo de actividad cualquier cosa que tenga relación en esa actividad como es la caza si estamos trabajando con armas todo lo que tenga relación con armas nos va a sumar nos puede sumar más o menos en el caso del tiro deportivo existen distintas disciplinas algunas están más ligadas pues al tiro de precisión puro y duro que a lo mejor tienen algo que aportar a la caza pero no tanto como otras disciplinas como es el caso del prs el prs para que la gente sepa lo que es es una franquicia americana que básicamente lo que te permite es disparar en distintas posiciones a distintos blancos de distintos tamaños y a distintas distancias es decir junta muchas cosas y se hace en campos abiertos no se puede decir incluso que es hacia cabo un previo entrenamiento de lo que viene a ser una acción de caza real no porque no sabes dónde te vas a apoyar según te sale animal no exacto así sí de hecho es la parte que yo creo que más liga está esta disciplina de tiro deportivo con la caza yo he notado muchísimo desde desde que empezamos a practicar esta disciplina hace años como cuando salgo a cazar pues simplemente el ver que tengo pues un animal que quiero cazar y me encuentro en una situación donde a lo mejor el apoyo no es más no es el más idóneo y saber que pues gracias a todo lo que hacemos en el tiro deportivo veo una roca veo cualquier un árbol una rama y sé cómo colocarme y sé cómo hacer que ese rifle esté estable para hacer un tiro limpio y cada vez además a más distancia no porque hacer un tiro muy cerca a lo mejor no hace falta tener esa necesidad de apoyarse pero el hacer un tiro lejos necesita sí o sí esa esa picardía decir pues mira tengo una rama voy a utilizar el abrigo y sé perfectamente cómo poner mi rifle para hacer un tiro efectivo que te parece a ti lejos en tiro de pernes o sea a partir de qué distancia dice eso vamos a pensar un poquito viento variantes a ver cómo hacemos esto a ver esta es la típica pregunta que para alguno puede ser a lo mejor algo controvertida pero a mí por ejemplo yo suelo decir que un disparo a menos de 300 metros no se puede fallar claro alguno que esto no lo conciba claro se puede fallar pero que es muy difícil o sea para mí sé que es como joder que flipado no pero yo creo que todo el que conoce su equipo y practica esos disparos se da cuenta que con los medios que tenemos hoy en día realizar un tiro a menos de 300 metros es relativamente fácil no no es complicado entonces cuánto es larga distancia pues dependiendo del calibre y del tamaño del del animal porque no es lo mismo disparar a por decir algo a un zorro que a un venado pues yo diría que a partir de ahí lo ideal pues lo que es larga larga distancia más de 600 metros dentro de las modalidades de tiro que hay hemos citado el prs que al fin y al cabo es muy dinámica es de estar moviéndote tienes que estar físicamente en un estado bueno porque estás agachando te pone de pie de rodillas no es lo mismo no como la modalidad por ejemplo de feclas que se busca mucho más la precisión y donde exprimimos de verdad los equipos al 100% porque ya no es tanto el dar una chapa corrígeme que estoy hablándote un poco desde la ignorancia dar una chapa como es el caso de prs que al fin y al cabo de feclas son blancos muy lejos en el cual tienes que hacer unos grupos muy reducidos a lo mejor en medio moa en un moa no sé cuéntanos un poco claro en esa otra disciplina como es la feclas te centras más en la munición en el objetivo de hacer una buena recarga al conseguir una munición muy precisa y no te aporta lo mejor tantísimo para la caza pero sí te aporta la parte del conocimiento del arma y de la y de la munición en cambio en el prs pues es importante tener esos conocimientos pero no son a lo mejor tan necesarios como es el alo posicional o el uso de las torretas del visor o el localizar el blanco rápido que eso también en caza es necesario si practicas las dos pues complementas porque tienes el todo lo que te pide la recarga en fclas o todo lo que te pide la de feclas sobre recarga y luego tienes el prs que hace que pues que te exijas a nivel pues de localización de blancos velocidad que sólo he notado yo mucho también siempre se ha dicho cuando se comparaba antiguamente en la caza con el tiro deportivo decía no bueno pero es que a mí me sale el animal y tengo muy poco tiempo para para dispararle vas a ver yo soy cazador no quiero ser crítico con los cazadores porque pues me puedo meter en un embolado de narices pero yo he recibido yo soy cazador pero soy más tirador las cosas como son entonces cuando me he ido con amigos cazadores y tratan de justificar pues que es distinto por decirlo así pues claro que es distinto pero si yo tengo que buscar un blanco o tres blancos o diez blancos en menos de 90 segundos y dispararlos a diferentes distancias encima de una postura que te puede tocar un stand de rodillas exacto entonces que tienes que adelantarte y tienes que adaptarte en esos 90 segundos a realizar pues ocho o diez disparos a distintas distancias y distintos blancos entonces cuando de repente tienes un un animal y lo tienes pues a 300 400 500 metros y te dicen que tienes que dispararlo pues si en 90 segundos tenemos que realizar ocho disparos cuánto tiempo necesito yo para realizar un disparo a ese animal sabiendo que es el que quiero cazar pues ya empieza ahí el debate decir pues todo ayuda ya explicación que si te dedicas mucho a tirar prs vas muy preparado para un tipo de situación una acción de caza por ejemplo imaginamos un menado a 250 300 metros que al fin y al cabo estás acostumbradas en pereza tirar mucho más largo claro un blanco tan grande a 250 imaginemos un testero que pasa entre dos árboles andando estás preparado al momento y tienes mucha más ventaja que un cazador a lo mejor que no está tan acostumbrado a esa movilidad a esa dinámica de estar con el encadre preparado para poder tú efectuar el lance con éxito y estar preparado sobre todo que hay muchas veces que tú tienes un animal en acciones de caza vas acompañando un amigo o situaciones que son relativamente fáciles y la persona a lo mejor con la adrenalina con la situación tiene el bicho dos minutos delante a ti te parecía por lo que estás contando a lo mejor te parecería una locura diciendo como en dos minutos un bicho 250 metros parado no es capaz de tirarlo el cazador cuando nosotros en 90 segundos hemos ejecutado ocho tiros en diferentes posiciones incluso exacto eso luego es cierto que a lo mejor si me dices de que estás en un cortadero pues a lo mejor ahí no tenemos esa agilidad estas disciplinas no cumplen para ese tipo de objetivo pero en lo que estamos hablando si si hay una relación muy directa de la caza y el tiro deportivo conoces el equipo que creo que es fundamental creo que hay una carencia enorme y se ha hablado muchas veces de lo que sé con de lo que un cazador debe saber sobre su equipo eso te da mucha seguridad a eso es la siguiente pregunta que ya que hemos hablado o sea precisamente era la siguiente javi o sea qué opinas tú vale no es ni muchísimo menos a nivel de crítica de la de los cazadores porque nos tenemos que apoyar unos con nosotros obviamente pero oye imagínate que tienes cinco amigos íntimos y que les puedes meter el dedo en la llaga en ese tío eres un paquete sabes o sea porque siempre tenemos ese rifirrafe los cazadores incluso los tiradores en plan el vacile la broma hablando un poquito así en confianza que dirías un poco al resto de los cazadores no por así decirlo de lo que tú sueles ver porque tú aparte de ser tirador apoyas mucha gente en el sentido de poner un arma a punto de ayudarles cuando tienen problemas a lo mejor de que el rifle en agrupa o de que sabe se en plan cómo corregir un ya que se pongamos una torreta milirradiales en moas o un visor que a lo mejor tiene unas anillas de 34 tienes que montarlo porque la persona a lo mejor no tiene esos conceptos se dedica lo que es a la caza y no conoce el equipo a eso voy o sea cómo ves que mucha gente hoy en día lleva un equipo a lo mejor no sé no voy a poder decir modelo de rifle pero yo un rifle entre las manos de 6.000 euros que ya estamos hablando un rifle con unas características y con una serie de cosas que te hacen que seas fino y un buen tirador si lo exprimes bien y con una óptica igual pongámosle muy buena o sea hay mucha gente que coge el rifle coge el equipo y dice no pues yo tengo esto es un 300 y esto mata tal no caballero sabes usar esto bien me pregunto cuál es tu opinión en plan que hay mucha gente a mi parecer que no sabemos muchas veces lo que tenemos entre las manos porque nos puede la tecnología que hay hoy en día dar mucho más de lo que de verdad pensamos que podemos conseguir exacto a ver no es una crítica la gente no debe tomarlo como una crítica de hecho yo siempre digo porque no es lo que he dicho antes no es cuestión de decir aquí estamos hablando sobre la parte técnica y a lo mejor yo estoy un poco más destacado si empezamos a hablar de animales me machacas así yo tengo que ver un corzo y tengo que seleccionarlo y tengo que un corzo o cualquier otro animal probablemente tú sepas muchísimo más y me machaques en ese en ese tema en lo que es que no es una crítica es decir tú puedes hablar que tú podrías entre comillas atacarme en esa parte y yo tendría que aceptarlo y de hecho el aprender más sobre eso me haría mejor cazador desde luego también que te hace mejor cazador el saber manejar tu equipo tú lo has dicho yo he visto gente con equipos muy muy caros que se piensan que por el simple hecho de ser caros van a matar más y luego he visto gente con rifles muy muy económico equipos muy muy económicos que saben utilizarlos y cazan mucho de hecho no es difícil ver los equipos que utilizamos que la mayoría de veces son equipos sencillos no hablamos de equipos de pues dos mil tres mil cuatro mil euros el conjunto completo no sólo el rifle y pudiendo tener a lo mejor rifles pues como son de estos de seis ocho doce mil euros y de ahí para arriba estamos hablando de precio en mecánica en lo técnico no ya no vamos a meter lo que llevamos así pero basándonos en qué suspensión en qué neumáticos no en que está diseñado por tal persona o que tiene una culata con unos encajes bonitos lo que sea lo que quiere decir es que correr corren todos exacto eso es entonces hoy en día no es complicado encontrar rifles que agrupen por debajo de un moa que sumó a pues para entendernos así a grosso modo es por ejemplo a 100 metros que todos los disparos entren dentro de tres centímetros supongamos que el río mucho para que te corte la gente se lía mucho porque hay muchas veces que preguntan a definen los tres centímetros una circunferencia partiendo del centro sería el en este caso sería el diámetro vale que todos los tiros a 100 metros entren en tres centímetros redondeando vale luego que no significa que a 200 tengan que entrar también a 3 centímetros para hacer una regla muy fácil cogemos esos tres centímetros y los multiplicamos en el caso de 200 por 2 en el caso de 300 por 3 siempre por el valor inicial de la distancia eso es más o menos un poco así a grosso modo para no entrar en detalles hoy en día un rifle económico es raro que te agrupe más que eso puede ser pero bueno si tú sabiendo que ese rifle es capaz de hacer eso te pruebas en el campo de tiro y sabes lo que tú eres capaz también de hacer y entiendes cómo hacerlo podrás llegar a la conclusión que a la hora de disparar un animal a equis distancia si le fallas eres tú porque eso es importante hay que conocer el equipo y ser autocrítico no vale de nada saber que tenemos un equipo muy bueno o que a lo mejor es muy malo pero que hace lo suficiente como para cazar a un animal a la distancia que te lo permite si tú conoces tu equipo y tienes esos conocimientos de cómo funciona el visor cómo funciona tu munición cómo funciona tu conjunto en general y sabes lo que haces tienes que tener claro hasta dónde puedes llegar a cazar si es un cazador lo sabe va a empezar a ser mucho más efectivo no sé si me explicado no efectivamente es que esta pregunta viene a raíz un poco nosotros sabes a que nos dedicamos en este mundillo no que nos gusta muchísimo la caza y estamos todo el día que no estamos trabajando en el campo pero también vemos mucho detrás de las cámaras que es muchas veces nuestro trabajo vemos mucha mejor no falta experiencia sino falta de ganas de aprender demasiado no por eso no es crítica es al revés a mucha gente se piensa que por llevar un ferrari sabe conducir no cuidado llevas un motor muy fuerte y en cualquier curva puedes patinar y darse la vuelta al coche lo mismo es con un rifle que lleva una torreta en cuartos de moa y que llevas un gatillo que no es la sensibilidad a la que estás acostumbrado y a lo mejor es un gatillo a 400 gramos y en el momento en el que apretas el gatillo salta el tiro ya no te digo los conocimientos que tú dices de agrupaciones y ver lo que te hace el rifle lo que eres capaz de hacer tú en función de lo que te presta el rifle de agrupaciones no porque hemos visto muchas veces pues gente en situaciones de verdad desesperantes para los guardas los orgánicos que al fin y al cabo hacer un esfuerzo tremendo por localizar un animal pongamos imagínate que estamos en riaño estamos en león y vamos a cazar un verá un ciervo en berrea y el caballero que viene a cazar o quien sea viene y quiere acabar tiró un menado trofeo en otro feo que le ha costado la guardería muchísimo tiempo localizarlo es un tiro un poco complicado porque va con ciervas y el animal sale a 300 350 metros es un valle de por medio es un prezal tremendo la única forma de tirarles de pecho a pecho entonces claro el cazador llega no no yo llevo este rifle tal y muchas veces lo que hemos podido ver y comprobar que a la gente en los casos a los profesionales a los orgánicos de los guardas lo que les enfada es que la gente dice no no esto va fenomenal tal como que se las dan de que tal y la guardería al fin y al cabo siempre está por prestar una ayuda y los orgánicos al cazador para que disfrute que el lance sea fructífero obviamente también para que los objetivos del profesional pues se cumplan no y siempre se le hace la pregunta de quieres que intentemos ver la forma acercarnos más no no que así estamos bien tal y de repente te ves que a 300 350 metros no es la distancia te digo 200 incluso 250 pues que monta una ensalada de tiros el cazador el cazador tremenda y se queda en shock no es que no sé qué ha pasado la culpa del armero no entiendo porque yo he tirado tal joder o sea puedes tener cualquier problema tal pero no sé no sé lo que pasa el rifle la centrado no el reforme lo puso el armero y no yo no lo aprobado tal hace un año y medio que no lo pongo ya empiezan a ver ya empiezan a ver cosillas ahí que dices me cago en la leche cada vez cuando ya la gente empieza a rachinar un poco los dientes diciendo joder macho está haciendo estamos haciendo esfuerzos tremendos aquí por ponerte el ciervo por ponerte tal y vienes tú de que no has probado el rifle claro luego pruebas el rifle bajas abajo día por completo perdido has fallado el venado y bajas abajo y de repente te ves que tienes que tirar otros 5 o 6 tiros para centrar el rifle porque el rifle ni pega es que a lo mejor la montería del año pasado estas monturas me han dicho que son buenas y qué tal a eso hago un poco de referencia no que muchas veces y más de una vez muchísimas en cacerías nos ha pasado esa situación sí sí totalmente y la cuestión es si no fueses cazador o si estás viendo pues otro otra actividad me lo invento pero un partido de fútbol y de repente ves que el futbolista no acierta uno y de repente de no bueno es que no no he jugado nada estos días o no he probado nada no pues dirías ese tío no es un futbolista entonces ya empieza un debate de qué es o qué soy soy cazador simplemente por el hecho de salir al campo con un arma en la mano y que no entienda de animales y no entienda de armas o es eso ser cazador puede que sí puede que haya gente que sólo entienda así puede que haya otros que no lo entiendan así pero yo creo que todos debemos ser mejores y aunque tú te sientas cazador y tirador debemos esforzarnos a ser mejores mejores cazadores y mejores tiradores creo yo totalmente de acuerdo mira la cultura que hay en eeuu por ejemplo en eeuu te vas a encontrar lo que es américa en general te vas a encontrar poca gente que tiene mal porque son gente que a fin y a cabo sí que es verdad que vamos a entrar en eso a nivel administrativo de federaciones instituciones aquí la legislación está como está tenemos una serie de limitaciones pero en eeuu por ejemplo es una auténtica barbaridad es que salen del porche de su casa en el campo y salen pegando tiros entonces pero también son gente que tienen las facilidades pero las aprovechan exacto o sea ellos salen y cualquier yankee allí te coge y te dice no es que yo a 700 metros te tiro como que a 700 sí me gusta tirar al blanco de 700 consigo esto pero yo pienso que es más cultural es así porque desde luego tiene muchas más facilidades pero tampoco sabemos aprovechar las que tenemos porque nos gusta más quejarnos de de lo que pensamos que no tenemos y que realmente está ahí está claro que en eeuu tú vas a un porche y o al del vecino o a una finca de un amigo y no tienes ningún problema legal para poner un rifle a tiro pero aquí en españa lo mejor no tenemos esa facilidad legal se sabe que se hace porque mucha gente pone los rifles a tiro en sus cotos y no pasa nada pero el que quiera hacerlo completamente legal tiene dispone de campos de tiro de 100 metros que es más que suficiente para poner un rifle a tiro bien y luego sabiéndose lo que hablamos conociendo un poco a lo mejor la teoría de como sólo teniendo un campo de tiro de 100 metros puede poner el rifle a tiro a 100 metros perfecta a 200 metros perfectamente eso se puede hacer entonces no no creo que sea excusa basta con con querer hacerlo y con querer poner ganas en eeuu nos ha pasado también por ejemplo en el mundo deportivo por no justo no justificar exclusivamente el tema de la caza nosotros vemos muchos tiradores que dicen que no son mejores tiradores porque no tenemos las facilidades que tienen otros países probablemente el tiro deportivo en españa esté mil veces más restringido que la caza en españa ya no nos imaginemos entonces en eeuu pero nosotros cuando hemos hablado con tiradores top de eeuu les oyes hablar y te dicen pero no si yo todos los fines de semana cojo un avión para irme a una competición porque si es eeuu y allí cada estado es como si aquí pensamos que españa es eeuu y que ir de madrid a barcelona es un viaje increíble cuando en realidad no lo es en eeuu ir de un estado a otro requiere coger un avión o como nos decía una tiradora viajar todos los fines de semana un mínimo de 10 12 horas en coche que se hace con sus padres para ir a competir y aquí no es claro tienen tan fácil tanta facilidad exacto en el fondo si lo piensas dices en españa lo mejor no hay tantas competiciones pero en el en europa si las tenemos lo que pasa es que aquí yo he oído gente decir uff ir a una competición a ese campo tiro si es que me pilla una hora de casa y tengo un campo de tiro a media hora que quieres que te traigan la competición a casa igual que quieres que te traigan el instructor de caza de quien te tiene que enseñar hoy en día tenemos más información que ningún sitio comparado con otros años es decir tenemos pues mira lecturas gratuitas en internet tenemos vídeos como los que hacéis para poner rifles a tiro para entender de balística para entender de todo o sea no hay excusa como te ha apoyado antes porque las cosas son así gente que al fin y al cabo instruye no y es el caso de este libro no o sea hablamos un poco de él o sea es una creación es tu primer libro no o sea que de qué trata exactamente habla un poco pues de los conceptos necesarios para para entender todo este mundillo de las armas y de la balística de hecho uno de los primeros temas es de cero a mil metros en una mañana o sea tú fíjate los fuertes porque realmente conociendo los conceptos es fácil aquí no podemos decir que los que tiran o los que tiramos a larga distancia seamos unos eruditos simplemente hemos decidido querer mejorar y en el momento que te pones y sabiéndolo nosotros a lo mejor hemos tenido que investigar mucho fuera de españa pero es que hoy en día lo hemos traído todo eso a españa tienes formaciones en españa tienes lecturas tienes vídeos tienes canales hay un montón de cosas que harían que fuésemos mejores cazadores y tanto en el tema de las armas con el tema de los animales de todo efectivamente hablando un poco también del tema del tiro no del cero a mil metros has abierto más abierto un tema que ha dado mucho que hablar aquí en españa ha tenido mucha controversia ha habido muchas polémicas muchos debates y bueno incluso me atrevo a decir que yo he abierto incluso no parte de esa polémica porque se hizo una serie en su día con una persona que todos conocemos no con con rafa en la cual bueno se no se divulgaba sino que se hacía un bueno pues un concepto diferente por buscar aires nuevos de lo que era un poco una práctica de la caza a larga distancia entonces yo te voy a dar mi opinión ahora después pero quiero saber primero la tuya qué opinas respecto a la caza a larga distancia para mí resumiendo la caza es caza la hagas a larga distancia o la hagas de las muchísimas otras maneras que hay especialmente legales pero la caza es caza entonces hay gente y sé por dónde vas que critica la ética de la caza a larga distancia pero claro la ética la podemos meter ya un poco en la ética y la moral es es un poco sentido común no si nos ponemos a pensar por qué hablamos de este tema es a lo mejor referente a lo que creemos que puedan pensar otros que a lo mejor no son cazadores para entender la caza y yo creo que eso es muy difícil porque al final la caza en que culmina en la muerte de un animal y para algunas personas eso es muy sentimental entonces por mucho que queramos vender como que la caza a larga distancia no es ética porque no te acercas no le estás dando la oportunidad a ese animal yo no estoy de acuerdo para mí es una manera de cazar como tantas otras y de hecho me parece una manera de cazar muy bonita también comparada con otras que hay y que se practican completamente legales y a diario o cada fin de semana yo la defiendo y creo que hace su función es cierto que puede luego entrar uno en decir no es que no se trata de buscarla no se trata de buscar ese tiro largo pero sí de aprovechar la oportunidad como comentabas antes de que no tienes opción de tirar o no tienes opción de acercarte más y por qué vas a perder esa oportunidad si conoces cómo hacerlo ahí ya es entrar un poco ya en lo de cada sentido común pero yo creo que no para mí no hay debate cada uno tiene sus limitaciones en función de la que considere éticamente correcto que haga lo que él vea un poco conveniente dentro de unos márgenes legales que establecen a cabo las federaciones las instituciones y comunidades para ejercer la práctica de la caza entonces yo mi opinión es parecida un poco a la tuya javi así que verás que por ejemplo yo si tengo la oportunidad estoy cazando por ejemplo un ciervo un corzo un jabalí tengo la oportunidad lo veo a 500 metros yo sé que tengo unas probabilidades muy altas de 500 metros poder cazar el animal porque me encanta tirar al blanco y de balística y es lo que dices tú lo que ha dicho antes aprender y querer mejorar día a día pero sí que es verdad que si yo puedo tirar ese animal a 200 metros lo voy a tirar a 200 metros por el hecho de me puedo acercar lo puedo tirar fenomenal sí que es verdad que es lo que acabas de citar el ejemplo que hemos puesto antes de una persona que se va a riaño a cazar un venado y a mí me dicen oye mira el venado el objetivo que venimos que nos hemos puesto para esta cacería sale a 300 350 400 metros mi respuesta va a ser vamos a acercarlo lo máximo que se pueda digo pero podéis estar tranquilos en el sentido de que se salga 350 400 metros porque llevo el equipo preparado para ello y si hay que hacer un tiro de necesidad a esa distancia vamos con garantías en ese sentido no lo busco lo que dices a lo mejor o sea no lo busco pero sí que me gusta por así decirlo ir preparado para que las cacerías muchas veces oye si hay gente que ha puesto un esfuerzo y estamos con un objetivo que no es fácil que a lo mejor no lo ves a lo mejor la única oportunidad que tienes es a 400 metros hoy la voy a aprovechar no es que vaya a decir a la guardería quiero que pongas el bicho a 600 porque lo quiero tirar a 600 quiero probar lejos sí que es verdad que eso alguna vez yo por ejemplo lo practicado tirando lejos por ejemplo un tema de gestión de hembras de descaste con sarna me divierte o sea sonará feo diciendo vaya burrada acaba de decir esto que le divierte tirar lejos por 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 porque le apetece bueno es que la realidad sí pero es que me divierte en el sentido de que no lo considero tanta caza vale sino que lo considero un un tema como más gestión porque al fin y al cabo vas a un sitio mira el año pasado el año pasado venimos a un sitio un gran amigo en plan que joder que es un hombre más chapa la antigua que no tiene los recursos y que que se tiene que meter bueno que poco más se mata las las cabras con escopete con bala con eso te digo todo y dijo joder veniros a matar unas cuantas cabras tal y quitamos 11 cabras en una mañana quitamos 11 cabras con una mañana nos pusimos de acuerdo con una cárnica para que el aprovechamiento de la carne fuese el debido de las que no debes pensar nada las que no pues obviamente mera gestión pero al fin y al cabo en un tema de gestión que estábamos tirando incluso bien voy a decir la burrada a 800 metros matamos un par de cabras matamos un par de cabras que había que quitarlas en un sitio con sarna y ejecutamos la acción perfectamente ahí lo defiendo pues que para mí eso es parte de cómo esta gente que habla de la ética para mí eso es parte de eso yo creo que no podemos resumir la ética en el simple hecho de cómo va a morir ese animal o cómo ese animal tiene opciones de sobrevivir a la acción que vamos a realizar para mí la ética hola o lo bonito en la caza es eso es que forma parte de una gestión de la naturaleza que forma parte de los entornos a los que vamos y lo que disfrutamos viéndolo todos esos parajes que hay que son maravillosos forma parte de todo desde el momento que te levantas temprano para salir al monte con tus amigos con el guarda con ver los animales que dices pues este sí este no mira qué belleza que muchas veces te paras y te quedas viéndolo sabiendo que ahí no tienes nada que cazar pero simplemente admiras pues lo que te da la naturaleza para mí eso forma parte de ese conjunto de la belleza de la parte sentimental de la caza si lo basamos a la parte racional yo podría abrir otro melón mucho mayor porque como te digo soy cazador pero probablemente no sea tan cazador como esta gente pero podría llegar a decir pues incluso si lo reducimos a eso que no hay ética en en la caza no porque al final en que en que lo resumimos en matar un animal podremos podemos abrirlo también a la a la tauromaquia no si nos metemos en este melón pero no es sólo eso no es sólo el hecho ese de permitir a ese animal que es todo es la caza nos exacto es así pero no podemos querer convencer al que no disfruta de esto de eso de es mucho más la caza es todo lo que vuelve la acción antes del tiro pues es lo es lo de menos eso pues esa entonces que hagas un tiro a larga distancia o más cerca es lo de menos importa todo lo demás y te podrá gustar más o menos en eso te doy absolutamente toda la razón y creo que en eso creo que todos todos sea la persona más escéptica a la postura que hayas demostrar o la que más a favor esté es que todos disfrutamos del hecho de la caza de nuestra cultura de la forma eso al fin al cabo yo creo que lo que se vive es el viaje las risas con amigos y luego al fin y al cabo la caza si es que muchas veces la caza está deseando acabar para ir a a tomarte una cerveza y contarle la que has liado yo yo escucho historias de amigos que viajan que cogen un avión se van a ir a canadá o a eeuu cogen un caballo van en avioneta que dice si es que ya todavía no hemos hablado de a dónde vas o sea de a dónde quieres llegar y ya me está encantando y todo porque te estás imaginando te está enseñando fotos es una auténtica maravilla es lo que nos gusta nuestra cultura al final es una auténtica pasada y bueno javi seguimos más o menos con la misma dinámica en un tema cuéntanos un poco con el prs sabemos que llevas mucho tiempo formando parte de este de estas tiradas no de un gran equipo de dirección por así decirlo y cuéntanos un poco todo todo lo que hay tanto la preparación en la no preparación son cuéntanos un poco para la gente de forma resumida lo que es como comentaba el prs es una franquicia americana estadounidense que se ha extendido por todo el mundo que nos permite disfrutar de las armas y del tiro de una manera que no que no se hacía antes porque se hacía de o por menos no como se hace ahora y que hemos conseguido aquí en españa o qué es lo que hemos traído aquí a españa pues a pesar de todas las dificultades que existen hemos conseguido poder realizar competiciones en campo abierto en eeuu por ejemplo se lleva mucho en o en europa que gente que tiene fincas o que tiene espacios privados acojan este tipo de competiciones para así de alguna manera incluso monetizar en eeuu tú vas a la finca de una persona que tiene sembradas ahí cebollas y también hace competiciones no de esa manera pues explota un poco más ese espacio aquí en españa no hemos llegado a eso pero hemos conseguido realizar competiciones de nivel internacional de hecho recientemente nos han reconocido pues como mejor organizador europeo de de prs que yo creo que es un para mí es algo muy emocionante porque no es nada fácil con todas las dificultades que tenemos especialmente a nivel no diría burocrático porque lo curioso es que la legislación lo permite pero de cara a quien tiene que autorizarlo pues ya empiezan los problemas pero es posible lo hemos conseguido y que hemos conseguido este mismo año después de cinco o seis años vamos a meternos por lo menos una o dos competiciones en la liga europea vamos a tener más tiradores internacionales lo que implica subir de nivel de tanto como competidores como nivel de organización y luego cada vez tenemos más tiradores que vienen de otros sectores como es el de la caza porque normalmente el tiro deportivo se ha centrado mucho en gente que le gustan las armas y disparar no tanto la caza y ahora estamos viendo como mucho cazador encuentra algo que le va a ser positivo lo que hemos estado hablando hasta ahora en esta disciplina a lo mejor no vienen a ganar pero si vienen a aprender y a competir con ellos mismos para luego en lo que de verdad les gusta que es la caza ver cómo desarrollan mejor esa actividad y son mucho más efectivos porque es al fin y al cabo en campo abierto por así decirlo excepto los campos de tiro homologados a 100 metros etcétera es el único sitio donde se puede legalmente practicar por ejemplo tirar 200 tiros en un fin de semana estando tranquilo de que sabes que estás haciendo algo que está bien y no muchas veces a ver es que muchas veces hemos tenido situaciones de este campo tengo que probar el rifle que hago tengo que pedir un permiso que tal sabes que es imposible sabes que el tiro no puedes pegar entonces es un buen método no yo creo que para desahogarse y coger ritmo por así exacto y de pegar tiros a algo que sabes que te está sumando en tus capacidades y además haciéndolo legalmente porque volvemos a lo de siempre legalmente en el para irte esta tarde o mañana a practicar tienes campos que son galerías homologadas que normalmente en españa van son de 100 metros que además te puedo decir casi las que hay que creo que hay 19 campos de tiro de 100 metros luego de 200 metros hay tres o cuatro como muchos y luego de 300 legales hay uno a partir de 300 metros ya todo es eventual todo requiere de unos permisos que es legal también pero a partir de ahí ya no puedes coger y decir me voy mañana a probar esto me voy mañana a entrenar no ya tienen que ser tiradas eventuales autorizadas y de esas hay muy pocas ahí en españa y estas competiciones son una oportunidad yo creo que eso queda claro un poco como estamos no y lo que es lo que hace falta y qué es lo que hace falta de más para poder tener más más pues más situaciones de poder aprovechar como dices esto sigue incluso para la formación no lo ideal sería poder disponer de estos espacios que espacios hay de siempre digo el mismo ejemplo españa es un creo que leí recientemente un 85 por ciento de espacio cinegético yo digo españa es un 85 por ciento campo de tiro o sea es 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 hay mil sitios donde se puede hacer de manera segura formaciones para cazadores que aprendan a disparar si tú si tú sabes disparar a 300 400 500 metros que es disparar a 100 a 200 pues algo seguro es algo fácil en competición además también en este tipo de competición aprendemos mucho sobre la seguridad de las armas es obligado entonces todo esto luego lo trasladas a tu día a día en el manejo de las armas todo suma lo que hemos dicho hablando de el tema de armas un poco qué opinas cómo está estamos en tema de tiro legislación armas y todo qué opinas cómo está del tema legislación en cuanto a nuevos calibres nuevas armas supresores es decir silenciadores sabemos que portugal aquí nuestro amigo vecino está autorizado y también tiene autorizado los elementos de puntería división térmica tenemos algunas comunidades nosotros aquí como valencia y murcia que autorizan la práctica legal de esperas por daños porque la superpoblación con elementos de puntería visión térmica pero bueno el resto de las comunidades autónomas y el resto de españa por así decirlo estamos un poco en un vacío no vacío no o sea que al fin y al cabo no tenemos autorización para poder usar y estas cosas yo creo que hay lo primero faltan muchas ganas por parte de la autoridad competente de avanzar en esto y siento decirlo así pero es una realidad porque todos sabemos que eso está cuando ahora bueno en españa están prohibidos los silenciadores y aquí voy a ser muy claro francia es legal y no sólo es legal en algunos sitios es obligatorio portugal es legal y en españa quien no quiere tener pese a que es ilegal quien no quiere tener un silenciador es porque no quiere las cosas como son totalmente él te lo mandan a casa pero ya no sólo los míticos filtros de aceite que a veces veo y ellos lo saben porque tú te metes a veces a buscar los filtros de aceite en internet y ves como hay veces que han desaparecido y luego vuelven a aparecer pero es que no son sólo los filtros esos de aceite como aparece en internet es que te mandan los originales y toda la vida han existido a esto no es algo nuevo de ahora todo el mundo sabe que el que quiere lo puede tener y lo mismo con todo lo demás voy a ser transparente yo creo que el que o sea los que no o sea los que se dedican a enredar básicamente a amigos de la ajeno son los que lo tienen los que practicamos la caza con todas las leyes encima de nuestro peso y haciendo las cosas bien no lo tenemos entonces por eso decirlo el que no lo tiene que tener lo tiene exacto y el que lo tiene que tener no lo tiene no con esto diciendo que se que se autoricen a mí me haría una especial ilusión porque me estoy quedando sordo es que va mucho por ahí y es que es eso o sea que sí que tenemos protecciones auditivas que tenemos unos cascos de la leche que sonorizan pero a mí no me resulta agradable tirar algunos cascos estoy en la naturaleza y meterme algo artificial en las orejas me mata el sentido de estar en armonía con la naturaleza y muchas veces que incomoda y joder lo que es por ejemplo cazar en tu coto por ejemplo de corzos o de venados o de cámaras me da igual y tienes un animal que tienes que quitar me da igual que sea por gestión por trofeo por lo que sea el motivo está ahí y lo vas a ejecutar una acción de caza y sale a 500 metros de un parque obviamente no lo vamos a tirar en las situaciones en las que estamos porque vamos a pegar un petardazo al lado de un pueblo oye que estamos legales que no lo tiramos porque nuestra ética muchas veces nos dice cómo vamos a pegar aquí un zambombazo al lado del pueblo que se van a pensar que les hemos lanzado aquí un misil a alguien sabes entonces en ese sentido joder tú pones un silenciador tiras y no ha pasado nada y sobre todo también hay otro tema muy importante es que hoy en día los cotos es una auténtica barbaridad cómo están los precios el poder adquirir un terreno de 500 600 700 hectáreas mil dos mil para poder cazar qué pasa que hoy la gran mayoría de los cotos buenos para ejercer la práctica de la caza valen una fortuna entonces en que se ve un poco sacrificado a la situación en que tienes que pagar un poquito menos pero claro por menos terreno al fin y al cabo estás cazando en 400 hectáreas 500 entonces qué pasa que si tú tienes tres cebaderos y te pones un día en el cebadero del centro y te pones otro jabalí pegas un tiro vacías esa noche la mancha en el sentido de pegar un zambombazo y los bichos están inquietos no lo mismo tirar con un supresor de sonido que al fin y al cabo lo que es la fauna los animales están tranquilos y no lo digo con el fin de no es que mató uno aquí me voy corriendo los 100 metros mató otro no no pero es que además si te ciñes a lo que dice la ley y lógicamente siempre queda abierta interpretación lo que acabas de decir en el fondo obligaría si fuese legal el uso de supresores a usarlo porque la ley natura y podéis buscarlo dice que no pues turbar el bienestar animal entonces en cierto modo si fuese legal pues en muchos casos te obligaría a usarlos para precisamente eso evitar lo que has dicho que se turbar ese bienestar animal yo por un lado soy optimista de que tarde o temprano eso se acabará legalizando yo creo que es parte de una evolución positiva de la sociedad no para la sociedad sino la sociedad yo creo que una una sociedad pues decente está capacitada perfectamente para tener supresores pero si es cierto que actualmente es imposible pensar que eso va a pasar pero por qué porque la como diría en un escrito esto de un juez la autoridad potestativa no no está dispuesta a planteárselo hay muchas formas de legalizar esto que están dando autorizaciones puntuales a ciertas personas para que si quieren pueden en portugal por ejemplo se regula el tema de los supresores pues por el nivel de decibelios que son capaces de suprimir no si no recuerdo mal voy a hacer un poco así de cabeza pero si es por debajo de 19 serían silenciadores y sería ilegal y si es por si silencia perdón si silencia más de 19 decibelios serían silenciadores y si silencia menos de 19 serían supresores y en ese caso son legales si lo diferencian de hecho lo diferencian porque hecho lo legalizaron eso no es algo que ha estado ahí y en francia por ejemplo a nosotros a nivel competición hay competiciones que nos obligan a hacer uso de silenciadores entonces qué pasa tengo que tenérselo allí a un francés que cuando haya una competición me lo mande rápidamente asegurarme de cómo funciona son todo complicaciones absurdas y estamos obsoletos y ganas de de verdad intentar favorecer cosas que al fin y al cabo joder que hoy en día antes el silenciador se veía como un acto de furtivismo exacto se veía como el acto de poder tener una herramienta en las manos de que pasas ese desapercibido oye hoy en día hay mucha tecnología y el silenciador te aseguro que es lo más obsoleto en furtivismo o sea en el sentido es una persona que quiere entrar a furtivearte una finca lo va a hacer con la tecnología que hay y va a lo mismo una ballesta una ballesta mata en silencio eso es un rifle que tirando 80 90 metros es más efectivo y no hace silencio no hace ruido ninguno entonces hay que ser un poco considerado con la situación y yo creo que no hay que dejarlo pasar y que antiguamente era complicado entonces si estaba esa gente que los fabricaba los hacía ahí en su torno y ahora no ahora es mucho más fácil es que ahora tienes los originales los tienes en tu puerta de casa si quieres entonces ese furtivo lo va a tener y lo único que conseguimos es lo primero que cueste pues como cuesta todo en el mercado negro que es mucho más caro y además pues que pues eso que el que lo tiene lo siga utilizando y el que lo necesita para hacer una buena gestión no lo pueda tener hasta que por cumplir al final es por cumplir la ley que es lo que hacemos nosotros cumplir la ley y lo que queremos y poco más bueno no hemos citado un poco el tema de los térmicos no sé si tienes algo que decir tanto como monoculares térmicos para poder ver como elemento de puntería que hay mucha también controversia en eso o sea de los visores térmicos que están usando para acciones de caza y lo que es un simple prismático llamémosle un monocular que miras y observas pues volvemos a lo mismo de antes y te centras sólo en ese acto probablemente sea muy controvertido el uso de estos elementos pero sí si lo centras más pues en los distintos usos que se le pueda dar por ejemplo un térmico para localizar la caza o para lo que hemos dicho para la gestión para todo lo que hay pues a lo mejor no es tan controvertido yo ahí lo dejo al uso de cada uno y al criterio de cada uno lo que sí creo es que se debe respetar que si nos ponemos a recortar en tecnología acabaríamos todos pues cazando con con piedras o con lanzas o algo porque siempre vamos a estar por encima de la naturaleza de este bueno de la naturaleza no de los animales y respetarnos entre nosotros no podemos andar por cada novedad por cada cosa que salga en el mercado tratando de prohibirlo o tratando de hacer de menos a esa gente que lo utiliza vamos a hablar del sentido común para lo que tenemos que ser a fin y al cabo los responsables de usar la tecnología de una forma ética y siempre respetando la naturaleza que a fin y al cabo es el medio que siempre estaba ahí y que tenemos que seguir un poco cuidándolo y mantener un poco la filosofía oye abriendo los brazos a la tecnología pero siempre y siempre y cuando con unas ciertas limitaciones en función de lo que consideramos cada uno que es que es correcto ahí lo dejo que cada uno eso es lo vea como como vea entonces nada oye comentar comentar un poco a la gente ya que estamos aquí vamos a acabar ya nada la nueva serie que vamos a hacer que estamos inmersos estamos vamos hoy hemos estado reunidos aquí hemos estado como una horita y media dos hablando un poco discutiendo asuntos temas y nada javi que vamos a hacer vamos a hacer una serie de 10 11 capítulos un poco un poco encerrona así también pero yo creo que aquí salen las cosas bonitas el decidir hacer algo que precisamente coincide un poco con todo lo que hemos hablado el dar la oportunidad a la gente de saber cómo funciona todo de cómo hacerlo luego se le puede mandar a otro que te lo haga pero por lo menos saber que lo que es la tiro tú sepas que está bien conocer tus capacidades conocer los equipos saber lo que hay en el mercado lo que necesitamos en función de nuestras capacidades económicas porque siempre culpamos mucho pues no es que como no tengo dinero no puedo tener un buen equipo no eso no es cierto vamos a ver todo desde desde las bases hasta el poder realizar un disparo pues de cero a mil metros en una mañana no voy a decir mil metros porque luego me harás hacerlo pero 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 javi que dijiste desde cero a mil en la entrada del libro digo ve la chapa de allí tenemos que cerrar con eso pero vamos a por lo menos demostrar que no es complicado que todo el mundo puede hacerlo que no vamos a cerrarnos a decir no yo es que soy un erudito soy un genio yo soy el único que puede hacer esto es mentira o sea todo el que quiere puede obviamente pues por eso estamos al fin y al cabo creemos con la persona idónea que nos va a resolver todas esas dudas y que nos va a poner en ebullición a nivel de conceptos técnicos y no vamos a poder tener excusas luego al salir al campo de eso se trata de no tener así que el equipo de john wall hunters te la agradece de cabeza porque más de uno vamos a aprender así que oye javi mil gracias por tenerte aquí que no sea la última vez seguro que no te tocará venir más a menudo con este proyecto gracias a vosotros y nada a seguir disfrutando del campo y del tiro que es lo que nos gusta eso es y que para lo que necesite la gente aquí estamos muchas gracias bueno rafa bienvenido a uno de los bienvenida todo pinta que vamos a hacer alguna dirección